Vamos a bailar, porque ustedes tienen a bailar, y dice... Vamos a bailar la cumbia del Peñón de los Baños, la música de Colombia, ahí va para aquí el zapata. Vamos a echarle sabor. Se llama la cumbia del monte. Y dice... Vamos a echarle sabor. Ahí va para Sonia y toda su familia. Esta noche, suman el encesino, Cóndor. Esta noche nuestra comalla, la Ramos de Jan. Salud para el Luba y Katia, con mucho amor a Chorros del Carmen, Simón Bolívar. Con amor y sin amor, esta noche un saludo para los cacacolos de la Cuchilla del Tesoro. Óyeme a Sarbata, baby. Falso cabeza, zapón. Pirolo. Vamos, vamos a bailar. ¡Qué bueno que esté el pandango, un negrito, una negrita, que en la orilla están bailando una cumbia muy caliente. Yo la seguiré bailando. Las enfermas van llorando. Y entre todas van gritando. Todo el mundo va gritando. ¡Qué bueno que esté el pandango! ¡Qué bueno que esté el pandango! Todo el mundo va gritando. Oye, ¿cómo dice? Todo el mundo va gritando. Dice, tu recuerdo me durará por siempre. Están bailando. En nuestras nesas van a nuestro amigo Mario. Están bailando. El amigo Pinocho. Neto, Héctor, Pancho, Moussos y Nieblas. Están bailando. Chachaca y la muñeca. Chicas de la Montezuma. Descansen más. ¡Va el amigo Mario! ¡Adiós! Ahí va para Chuyen, Chato. Sonido. La conga. Se llama la cumbia del monte. Para el ticón Luis C.P. Edwin. Petroleros. Esa noche para el vampiro. Reclusorio Norte. Siete vientos. Para el cacho. Necesidad mesa. Para Sonido Apolo Celeste. Esa noche en Colonia, doctores. Para Diana. Esa noche para Dianita. Colonia Guerrero. Ahí va Marapoli, Pachangas. Marapoli, nuestro padre Pachangas. Toda la banda de los Ocos Rocos. Juanito. Toda la banda de los Tras y Piedras. Ellos vienen de la Colonia Anáhuac. César, Omar, Pepe y Fernando. Todos los Tras y Piedras de la Colonia. Todos los Tras y Piedras van llorando. Anáhuac. Y entre todas van gritando. Todo el mundo va gritando. Sonido. Que bueno que está el pandango. Ya llegó mi consomés. Que bueno que está el pandango. Todo el mundo va gritando. Todo el mundo va gritando. Todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar. Que bueno que está el pandango. Un negrito, una negrita. Que en la orilla están bailando. Y dice. Esa noche para los putos de sus hermanos del Calucha. Llegó la Chalía. Esa noche para el negro Pineda. Calacas y cachorros del Carmen. Llegó Chalía. La conga de corazón. Ese rugo. Veos del 90. Vamos a llegar el tema para el Chato Morris. Y su esposa. Toda la banda bólida. Ahí va. Vamos a bailar con sabor. Para el Pelos y el Pelillos de la Colonia Arenal. Esa noche. Llegó el Pelitos. El Pelillos. Colonia Arenal. Se lo van a ir. El Juan y el Chaparro. Siete vientos. Ahí va. Chita Tilico. Miladones. Allende Pito. Ahí va. Llegó para el gemelo de su canal de largo. Y dice. Se lo van a su beban a traviesos. Siempre la conga. Ahí va. Ahí va. Y el Pampleto. Y el Pampleto. Sonido fascinación. Vamos a bailar. Para el guacho de la Ramos Millante. Una negrita que en la orilla están bailando. Una cumbia muy caliente. Yo la seguiré bailando. La gente que nos van a llorando. Y entre todas van gritando. Todo el mundo va gritando. Sonido. Que bueno que está el pandango. Sonido. Blanco. Que bueno que está el pandango. Todo el mundo va gritando. Todo el mundo va gritando. Para Carioca, run las bolas. Todo el mundo. Ramadilla y los Pachos. Vamos, vamos a bailar. Que bueno que está el pandango. Un negrito, una negrita. Que en la orilla están bailando. Un negrito, una negrita. Solo para el pollo. Toda la banda de la colonia Panamericana. Esa noche para Efraín. Guerreros y Boxers. Para Ricardo. Juanito. Guerreros y Boxers. Ahí va para el Efraín. Barrio del Carmen. Esa noche. Allá. Se va la cumbia. Para el luma y su pollo. Para el luma y su pollo. Cachorros del Carmen. Que está el pandango. Un negrito, una negrita. Que en la orilla están bailando. Una cumbia muy caliente. Y ahí galmes, aigados. Los dragones del ágil de Serrán. Iré bailando. Y ahí galmes, aigados. Los dragones del ágil de Serrán. Que está todas las bandas. Para la bala de los firjencitos. Todo el mundo. Se va la cumbia. La ciudad de Serrán. Qué bueno que estés mandando. Qué bueno que estés mandando. ¿Cómo dice? Todo el mundo va gritando. Se va la cumbia. Se va la cumbia. Se pido si está calvo. Que nos aromallaron en el extranjero. Olimpico. Ahí va. Bueno, pasamos a mandar un saludo para el Zahid. Y un saludo hasta el norteño para el vampiro. Saludo para el cacho. Que es conguero de corazón. Toda la banda de los virgencitos. Que vienen de Ciudad Nensa. Colonia Las Virgencitas. Colonia Las Virgencitas. Estos cuates. Saludo para Isabel y Hugo de Ampliación. Ciudad Lago con Amor. Para Enrata, El Guasa y Víctor. Toda la banda de Santana, California. Allí en el salón La Conchita. Donde apenas estuvimos trabajando. Santana, California. Tenemos un saludo para el pilón. Que hoy nos acompaña. Saludo para sus hermanas de Chicharrón. Como les gusta mandar saludos. Saludos de Chicharrón. Para la organización de la pizza pariseos. En Coacalco. Chucho, David y Cacho. Saludo para sus hermanas de Chicharrón. Que andan buscando el dedo de Iti. Y eso es de parte del Bull de Ciudad Lago con mucho amor. Y bueno, pues hoy tenemos el lomo a los Aizanes de la 176 y los Barrera. Más adelantito, más adelantito viene nuevamente la participación. Tenemos todavía dos temas para que entre nuevamente la participación de la música viva. Para Mario y toda la banda, 15 Zapata. Esta noche de mantener en largos toda la banda, 15 Zapata. Estamos entregando los 15 años de tres señoritas. Ya se nos perdió la lista. Paola, ¿cómo se llama la otra? Viviana y Paula. Paula, ¿eh? Bueno, vamos a bailar porque ustedes vienen a bailar. Y dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!